y qué tal amigos pero que se muestre muy muy bien en este vídeo les traigo la continuación de un vídeo de un tutorial donde les mostré a cómo poder configurar un modem telmex como repetidor que más que repetidor se podría considerar access point pero en fin por ahí salió alguien con la duda de que si conectando el cable como lo mostré en el tutorial las velocidades disminuían o seguían siendo las mismas pues bueno en este vídeo les voy a mostrar de manera rápida sencilla que las velocidades en sí no cambian mucho ya que bueno como estamos conectando el modem por cable las velocidades se supone que deberían ser las mismas tanto en wifi y tanto por cable digamos que tenemos el modem que en ese caso está por allá atrás digamos que tenemos el modem y de ese modem lo conectamos a otra computadora por cable pues vamos a tener la misma velocidad que tenemos en el modem principal por así decirlo y si lo conectamos por wifi se supone que también debemos tener la misma velocidad que si lo conectamos al wifi principal pero bueno eso ahora se los voy a mostrar bien pues previamente ya he hecho las pruebas y ahora simplemente les voy a poner las pantallas en las que salen los resultados pues viene primer test que les voy a mostrar es la velocidad que tenemos cuando estamos conectados directamente al modem principal en este caso yo tengo contratados 100 megas por lo que me da en los resultados me debería de dar 100 megas de descarga y 10 megas de carga así que bueno haciendo la prueba obviamente esto es conectado directamente al modem que me da 100 megas casi cerradito 100.21 y en lo de carga pues nos da 9.49 que vendría siendo prácticamente los 10 ahora si pasamos al modem de telmex que está conectado igualmente directo a la computadora pero en este caso desde el modem telmex no desde el modem principal nos da un resultado de 89.86 no llega a los 100 pero está prácticamente en el límite por así decirlo y en cuanto a la carga nos da 9.53 que pues ahí está bastante bien no hay ningún problema en este caso si se preguntan por qué no nos da los 100 en el modem de telmex no les puedo dar una respuesta concreta pero tal vez puede ser porque estos modems no están capacitados para velocidades tan altas en este caso telmex acá donde yo vivo o este tipo de modems que ofrecían cuando yo lo compré ofrecían velocidades de hasta 50 megas creo más o menos no ofrecían 5 velocidades tan altas entonces tal vez es que no están capacitados para soportar una velocidad de hasta 100 megas pero en fin básicamente estamos en el rango correcto ahora bien si pasamos al wifi aquí hice dos pruebas las dos pruebas las hice en un punto intermedio entre el primer modem el modem principal y el modem telmex haciendo las pruebas primero lo probamos con el modem principal en este caso nos da un resultado de aproximadamente 40 50 megabytes porque bueno porque se supone que por wifi hay una pérdida de datos no se obtiene la velocidad completa que podríamos tener mediante cable entonces aquí no van a ver que va a llegar hasta 100 sino que va a llegar más o menos a 40 30 50 incluso puede llegar más o menos entre esas velocidades esto lo probé con el celular y con una laptop y básicamente da los mismos resultados y bueno ahora pasando a la velocidad que obtenemos desde el modem de telmex que vendría siendo el que nos permite expandir la señal pues tenemos casi prácticamente los mismos resultados nos va a dar algo algo así como entre 30 40 o 50 es como que va variando ahí de repente no sé es una cosa extraña pero esto hablando en cuanto a la velocidad de descarga en cuanto a la velocidad de carga pues como no es mucha la velocidad de carga siempre nos va a estar dando más o menos 9 o 10 entonces ahí no hay tanto problema pero en fin básicamente estas son las pruebas como pudieron ver si es que ustedes quieren tener la máxima velocidad siempre hay que estar conectados por cable si no les importa perder datos en este caso casi la mitad porque no nos da los 100 megas y nos dan 40 30 50 incluso pues pueden conectarse por wifi pero bueno esto sería básicamente el vídeo en este caso hice una cosa un poco diferente que sería mostrarme yo en cámara que voy a tratar de interactuar más con ustedes así así que espero les guste y nos vemos en el próximo vídeo si tienen más dudas acerca de este modem telmex o de otras cosas que tengan que ver con el modem pues me lo pueden poner en los comentarios y yo retraí de hacerles un vídeo donde les explique les haga un tutorial o yo que se les resuelva la duda si no se los pongo en los comentarios pero en fin nos vemos en la próxima gracias por ver el vídeo y adiós